Cuba Información Cumplidos 43 años del asesinato de Salvador Allende y del golpe en Chile, son inevitables las comparaciones con la situación que hoy vive Venezuela. Las similitudes son grandes. Henry Kissinger, uno de los artífices de aquel golpe fascista, dijo entonces que quien controla los alimentos controla a la gente, quien controla el petróleo controla a las naciones y quien controla el dinero controla el mundo. Hoy, la guerra económica contra Venezuela, muy similar a la que sufrió Chile, abarca los tres aspectos citados, el acaparamiento de alimentos y la especulación con sus precios, las operaciones para forzar la caída de los ingresos del Estado por la venta de petróleo y el bloqueo financiero que sufre el país. La guerra mediática y psicológica contra el gobierno de Nicolás Maduro es, además, muy similar a la que encabezara el diario El Mercurio, en coordinación con la CIA, para justificar el golpe militar de Augusto Pinochet. Y como en Chile, hoy el gobierno venezolano debe pelear contra una oposición que torpedea la acción de gobierno y, desde el Parlamento, defiende las mismas posiciones e intereses que el gobierno de Estados Unidos. El vicepresidente venezolano, Aristóbulo Isturiz, al homenajear a Salvador Allende, declaró que el Chile de entonces es un espejo para la Venezuela de hoy, donde no se deben cometer los mismos errores, en alusión a la desunión y ciertos sectarismos en la izquierda, una desunión en el chavismo que genera, inevitablemente, desorientación política, desconfianza y miedo en las bases. Algo que los medios privados de Venezuela y los grandes emporios internacionales saben muy bien y que utilizan a la perfección en su guerra de desgaste contra la revolución bolivariana.